Muy bien, continuamos en la vida color de unión y es un gusto tenerlo ya para hacer un pequeño balance y es un gran año deportivo, creo que tuvimos un año deportivo con muchas alegrías, capaz que te faltó algo más a vos y le faltó mucho, un poquito más, pero yo creo que fue un positivo el 2016 Fue un buen año y yo creo que básicamente, uno no quiere decir que fue un gran año porque espera años mejores espera que el club siga creciendo, pero la verdad que hemos atravesado un año donde teníamos planes bastante importantes para el club y que quedaron en el camino por la cuestión que derivó de los recursos económicos que administra AFA ¿Qué quedó pendiente para meterlo en los mejores de tu gestión? y quedó pendiente tener esos 18 millones que nos sacó AFA, poder haber encargado el resto de las tribunas y poder haber estado hoy al día con el plantel, que es lo que nos está faltando para hacer eso y bueno, las circunstancias nos llevaron a que fuera de nuestra lógica tuvimos que invertir en un jugador como fue el caso de Anselmo, que gastamos bastante dinero, fuimos cancelando la deuda con la familia Malvicino así que no sé qué podría decir que fue lo más desagradable del año en otros aspectos... ¿En lo deportivo de la Copa Argentina? ¿Puede ser que no se pueda hacer un poco más? ¿En lo deportivo, digo? Claro, veníamos de años de ser eliminados en primera fase y quedaron entre los 8 mejores creo que fue una situación más que interesante y después fue un partido que se podía haber ganado o no arrancó mal con un gol muy tempranero después tuvimos 70 minutos de dominio, que no pudimos cristalizarlo en el arco alguna jugada discutible pero es fútbol, si no fuese así imprevisible no sería tan atrapante, ¿no? Hablabas del plantel, ¿qué será deuda al plantel? Bien, hoy le debemos mitad del vencimiento del 25 de octubre y algunos el vencimiento del 25 de noviembre porque a los que cobran sueldos bajitos le hemos cancelado porque ellos están en una diaria, en un circuito de los bajos sueldos y lo demás estamos esperando regularizarlo con esta famosa última cuota que va a ser la más grande del fútbol nos cobramos dos cuotas lindas, después cobramos dos cuotas paupérrimas y ahora vamos a cobrar una quinta que sería un poquito más importante que las dos primeras y eso nos permitiría regularizar el mes y medio que estamos debiendo y si se da esto el 20 de diciembre vamos a llegar a la situación de que entre el 20 y el 25 de diciembre estaríamos el día con el plantel, deuda cero bueno, el 25 es la fecha de vencimiento del mes de noviembre y bueno, estamos sujetos a qué pasa con esto del fútbol ¿Cuánto depende lo que se cierre con esto de AFA y los derechos de televisión y demás para tener un 2007 cómodo, económicamente? Yo creo que vamos muy mal yo no quiero ser adorero pero hace dos meses yo dije que me preocupaba sobremanera el primero de enero hablamos de 3.500 millones y hoy creo que hay un ofrecimiento de 2.200 y no cubre el mismo valor del último semestre por más que nos lo haya confiscado AFA se dispusieron de un valor en este semestre de un valor similar a 2.500 anuales y estamos hablando de 2.200 entonces los que venimos remando con la economía de los clubes que cuando se habló de la Superliga se hablaba de 3 o 4 veces más dinero nos encontramos que vamos a tener un 25 menos que el último semestre porque tenemos que sumar la inflación de un semestre y un 10 menos y había mucha ilusión que en ese contrato haya una entrega inicial importante que nos permita regularizar y después tener un andamiaje de un mes a mes normal ya venimos mal de un semestre que cobramos 5 meses así que todo un poquito complicado Luis, creo que lo dijiste en la asamblea también y lo decís siempre cuando tenés la oportunidad de dar una nota ¿cuánto es el déficit que tuvo el club este año o mensualmente? que no se alcanza a cubrir con la masa societaria y con lo que recauda lo que hablamos de televisión ¿tenés más o menos...? creo que el presupuesto era bueno te digo que contemplaba expectativas de vender a algún jugador nos permitió comprar a otro jugador pensábamos hacer las columnas que nos faltan las columnas y las plateas digamos la parte vertical y horizontal que nos faltaba y pensábamos estar al día está bien, pero a lo que yo te digo con la masa que siempre que casamos en campeón que hay que hacer el socio y demás ¿qué cubrís con lo que entra del socio, lo genuino? cubrimos el funcionamiento del club básicamente pero estaba bien calculado con el fútbol, íbamos a pagar el fútbol planificamos un año donde esperábamos cosechar como se cosechó con Martínez y Malcorra el trabajo que se hizo de formación y de valorización del plantel porque es muy difícil vender cuando uno sale último cuando está en la B o cuando el equipo juega mal nosotros venimos de lindos partidos vamos a ver un muy buen partido con Salovello ajeno al resultado un buen partido con Central la gente vio un pedacito de Quilmes muy lindo vio un trecho de Tigre no con menos resultados pero también jugamos muy bien con Sarmiento entonces aquellos que miran fútbol se dan cuenta que tenemos un plantel que tiene capacidad de dar que tiene entrega que tiene profesionalismo en la cancha y que entiende de un orden táctico y que da lo mejor de sí entonces los jugadores empiezan a valorizarse hay muchas cosas para charlar y uno va tratando de hacerse el esquema de la entrevista pero lo de Leo Madelon después de que se fue y verlo en Belgrano de Córdoba ¿qué te pasó por la cabeza? nada porque pudo dar una apreciación muy personal es muy difícil estar sin trabajar él me dijo que lo llamaron de Olimpo y lo llamaron de Atlético de Tucumán y le dijo que no pero con Belgrano se sintió presionado como una oportunidad importante y lo aceptó creo que pasaron 20 días entre que dejó acá y es posible que esté desgastado es como cuando un matrimonio se divorcia el hombre a veces enseguida consigue una nueva pareja y no significa que tendría que haber vuelto a haberse quedado con la anterior es una situación particular yo creo que él le puso muchas expectativas soñó con la gloria llegar a la final de la Copa Argentina y cayó en su propia trampa cuando uno a veces se autoexige demasiado y esa autoexigencia se la plantea como la única alternativa genera que la otra alternativa sea el abismo y bueno nosotros acompañamos le pedimos que se quede pero él me dice estoy solo estoy solo la mochila la llevo yo solo como la llevarás vos con el club yo la del plantel de fútbol decían la llevo solo me persigue no me permite dormir me agota me cansa y creo que por ahí eso genera a que me lleve un desgaste con el plantel y que creo que esto es lo mejor para todo y que otro día puedo volver acá otro año en otras circunstancias puedo volver porque me quiero ir bien al decir que estaba solo en Madelon un poco no hiciste responsable esa soledad como dirigente también hablaba de la responsabilidad porque yo no iba a asumir responsabilidad y no sé cuánto podía compartir con el monche con el grata de esta responsabilidad a veces uno siente la responsabilidad en forma individual cuando te toca hacer cabeza de una sección no lo sentiste en lo dirigencial ¿cómo? en lo dirigencial no lo sentiste así vos no no estuvieron estuvimos digamos la prensa los dirigentes siempre hay gente con mala intención queriendo sacar algún cálculo él tenía todos los días dirigentes de primer nivel como son Marcelo Piazza y Edgar Lucín acompañándolo he salido a cenar varias veces con su señora a nivel de matrimonios hemos tenido muchas reuniones a nivel de cuerpo técnico y dirigente charlas y no creo que que se necesite más porque por ahí se necesita esos respaldos abundantes cuando hay mucha duda pero nosotros nunca dudamos de él ni entendíamos que teníamos que estar encima cenando todas las semanas para que él sienta que que tenía un respaldo y un apoyo y seguramente volviste en la calle y el socio te lo ha dicho te lo ha cruzado esto de un plantel que se desarmó de lo que veníamos el torneo anterior ¿lo sentiste así? ¿no lo sentiste así? ¿es lo que Madelon intentó armar? ¿lo que había? los hinchas razonan como hinchas con mucha pasión que alguien me traiga un proyecto donde Unión no sea formador de jugadores y vendedor de algunos jugadores para equilibrar un presupuesto para poder tener continuidad y ir creciendo y si nosotros miramos los puntos que tenemos hoy con este plantel desarmado no está mal si le sumamos tres puntos si le sumamos tres puntos con Racing que es lo que decíamos y creemos que puede pasar vamos a tener en este ciclo pos desarme mejor promedio que en los 18 meses sería anterior de la primera división entonces estaríamos haciendo en este semestre nuestra mejor gestión con tres puntos más y fue en semestre ingrato se nos escaparon puntos con Tigre con Quilme con algunos equipos con gimnasia podríamos si hubiéramos zapallado como le pasa a algunos equipos que sacan puntos sin merecerlo tranquilamente tener tres puntos más y estaría en una situación expectante y lo que estamos viendo que no sé si es por quejarse la verdad deben ser los solteros que no tienen a la patrona que se queje cuando llegue en casa porque estamos a un punto de clasificar para la sudamericana y posiblemente terminar este semestre con este triunfo que deseamos y creemos en esa posición entonces ¿de qué nos estamos quejando? te pregunto Luis como a veces uno recibe la crítica del socio de lincha en la calle normalmente como pasa todo ¿no? ¿te dijeron de soldano y de hiriondo alguien te pará de decir que fue un gran cierto esperarlo bancarlo apostar? no poco poco y nadie prácticamente porque porque ahora vemos lo de soldano hay que recordar que vino gratis y que compramos un delantero por 50 mil dólares a pagar porque era después que juegue que firme una cantidad de planillas y y hay más jugadores hay un jugador en las mismas condiciones que de hiriondo que va a ser por lo que hablé con Juan con Juan Pipumpido que va a estar en las mismas condiciones que él tenemos un jugador de muy bajo costo que es un uruguayo que que también va a ser incorporado en forma continua al plantel y entonces estamos repitiendo esta historia de generar posibilidades y de y de ver cómo hacer crecer chicos que tal vez por distintas circunstancias no logran triunfar nosotros cuando vemos que tuvimos la suerte de salir campeones en la liga y uno se sorprende todo lo que ponen los equipos rivales de liga sí entonces no hay un gran misterio hay una realidad que hay muchos de estos jugadores que estuvieran cerca de jugar profesionalmente le faltó una circunstancia una oportunidad le faltó algo y dice cómo cómo te juegan así muy buen trato de pelota buena circulación o sea hay trabajo de técnico pero también hay material entonces yo creo que ser jugador de fútbol profesional es una circunstancia para muchos para los crubs no para los otros van remando y por ahí se le abre una puerta se le abre una ventana y logran llegar instituto fray francisco de paula castañeda oferta académica 2016 educación primaria educación secundaria en historia lengua y literatura filosofía ciencias sagradas y biología inscripciones abiertas más información primera junta 3649 institutocastañeda.com.ar mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Farmacia Sedner especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy San Jerónimo y Suipacha envíos a domicilio Mieres Mieres instala negocios representante de Hornos Zunino Mieres instala negocios fábrica de muebles de estilo para panaderías carnicerías y supermercados Mieres instala negocios sigue pensando en ustedes visitanos en nuestro showroom en San Luis 3235 fruta fiel siempre te acompaña fruta fiel siempre te acompaña panadería confitería y sandwichería la internacional nuevo local en avenida Blas Parera 8600 abierto las 24 horas todos los días del año la internacional Blas Parera 8600 Estás buscando Cielorrasos Cielorrasos de PBC Tecnoperfil sin costo de mantenimiento y con una excelente aislación termoacústica Cielorrasos de PBC Tecnoperfil Encontranos en Gobernador Vera 4057 o ingresá en www.tecnoperfil.com.ar El fogón asador criollo asado a la estaca empanadas salteñas comidas tradicionales estacionamiento privado 4 de enero 4350 en Santo Tomé teléfonos para reservas 475 4228 y 155 13 4573 Cerrajería Lito su seguridad asegurada en manos de profesionales codificado y clonado de llaves con chip Lito Cerrajería Urquiza Esquina Yrigoyenfreire Urgencias al 156 131 085 155